Esta tarde es una tarde especial, ¿crees que dijo que te llamaría? Tus amigas te tendrán que aconsejar, ¿qué pedirás en el bar? ¿Has quedado a tomar café de ti nunca te ha gustado? ¿Y qué cara vas a poner cuando se siente a tu lado? Hoy te pondrás tus vaqueros más gastados y con cuidado te despeinarás. Aquí en la ventana te verás llegar detrás de la cortina, te fumarás medio paquete de rubio, robada tu mamá. Y ahora es un poco mayor, para ponerte tan nerviosa, te entregarás tu corazón como cualquier cosa. Esta tarde ni los dos a merdar, yo saludaré el pasado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!